Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Dígame, Mr. Jamborquero, esto es para canal de aquí de Rocket League. Y hoy vamos a estar viendo o analizando nuestra opinión de las nuevas recompensas de torneo que hay en Rocket League. Vamos a ver qué tal, vamos a ver si valen la pena en verdad. Bueno, todo lo que es gratis vale la pena, ¿no? Pero si vale la pena grindear tanto para irte a torneos, tiltearte, toxiquear para esos objetos, pues vamos a verlo, vamos a verlo. Y tener que soportar los torneos, vamos a verlo, vamos a verlo. A ver, vamos a hacerlo con el control porque Rocket League tiene un bug, no sé cuál es, que básicamente quieres usar el mouse y se desaparece. Pero bueno, ya los spoileé con los de arriba, pero igual ya lo habrán visto, ya habrán jugado la temporada 3. Para los que no, pues quédense a ver esto. Y para los que sí, pues quiero que escuchen mi opinión sobre estos objetos que, pues vamos a estar analizando. Porque, pues, algunos son buenos, algunos no. Vamos a ver qué tal. El primero, Moon. Todo lo que sea de antenas no me gusta, pero, pues, no está fea, no está fea como algunas otras. Esta calcomenía de Dominus no es fea como las normales, de hecho es muy bonita. Porque tiene tipo degradado en el color secundario, entonces está muy bien. Lo que sí le pudieron haber quitado es la libélula esa que, creo que es libélula, ¿no? Que alguien me confirme en los comentarios. Esa es la libélula que está ahí enfrente en el cofre del coche porque, bueno, no se mira muy bien. No se mira muy bien, pero yo lo usaría. Si fuera alguien que no tengo nada de inventario ni nada y me sale esto, yo lo uso en el Dominus. 100%. Es muy bonito con ese degradado. Vamos con el siguiente que es un banner radioactivo. Bueno, los banners no me causan mucha ilusión, por así decirlo. Tengo mejores que este, así que, pues, veremos cómo se mira pintado. Veremos, el Octane Edgewise, no sé, rarísimo pronunciar. Pero, bueno, viéndolo bien es muy bonito. Vuelvo a repetir, si no tengo inventario, si no tengo calcomanía, si soy nuevo en Rockleague y me sale esto, me lo pongo 100%. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ya hay bastantes calcomanías parecidas a esta, ¿no? En el Octane. Con detallitos ahí a los lados. Según yo sí, pero igual está muy bonito. Y pintado, pues, me imagino que más. Así que, cuando me toque pintado, lo voy a usar en algún video. Acuérdense de esto. Sigamos con el siguiente que es el Merc Yao Jing. Bueno, esto sí, ya es que... Esto es feísimo, la verdad. Y aparte, el Merc, ¿en serio el Merc? No, gracias, compañero, no. Tal vez si le dejaron lo de los lados solo y le quitaron lo de frente. Me estaría perfecto, pero... Tiene tanto detalle que ni siquiera sé qué es. Es como un tipo dragón. Máscara dragón. Tipo maya. No, no, no es maya. Es chino esto. Es chino, es chino. Sí, es chino. Bueno, vamos con el siguiente que vendría siendo... Música. No, en serio, esto es algo nuevo que metieron. Por si no jugaron la temporada anterior y no vieron las recompensas de torneos anteriores, no había música. De hecho, la música creo que se introdujo la temporada pasada. Y pues fue algo que meh, que no me interesa, algo X, ¿no? Pero que han estado reemplazando cosas por la música, ¿sabes? Que eso ya ahí sí duele. Por ejemplo, en las fases de las misiones, nos han reemplazado bastante XP por música, que es algo que lo dije en un video. Y ahora, en recompensas de torneos nos reemplazan cosas por música. Y si no nos reemplazaron nada, pues por lo menos quítenla. O sea, no nos sirve de nada. O sea, preferible que me toque esta antena, Moon, para hacerle trade up, que esta música. Yo para qué quiero música, o sea, yo no quiero música, me da igual si hay música o no, ¿sabes? O sea, aunque los metieron cuando... Sí, los metieron como dos ítems extra, que no sé, según yo no. Pero aunque lo hubieran hecho así, o aunque esté hecho así, preferible que no estén para que me toque... Para que haya más prioridad de que nos toque a calcomanías, banners, lo que sea. O sea, en vez de esto, ¿sabes? O sea, ¿la música para qué la quieres, amigo? Nadie la quiere, la música, o sea... Díganme acá abajo en los comentarios a quién le gusta la música, porque a mí no. O sea, no me refiero a la música, ¿sabes? Sino a la música de rock que le dije a este ítem, me refiero. Bueno, vamos con el siguiente banner. ¿Qué vendría siendo? El crockwood, que pues combinan ahí la palabra madera con cocodrilo. Y no se me hace nada mal, ¿eh? No se me hace nada mal, pero... ¿Qué va a estar lo pintado aquí? ¿La madera o el cocodrilo? Los dos. Cual sea que esté pintado, en serio, se va a ver feísimo en los dos. Normal si me lo pongo. Lo tomo, pero... O sea... ¿Pintado? No, gracias. No, gracias. Se mira muy, muy feo. Otra cosa que no me gustó es el Neon Tech. Que, pues bueno, es un marco. Pero, pues, viéndolo bien... Está muchísimo mejor que el gato de la temporada anterior. La verdad. La verdad. Las cosas como son. Está muchísimo mejor que el gato de la temporada anterior. Que era un marco igual, pero con un gato. Está muchísimo mejor. Claro, aquí... Si vendría pintado, yo creo que van a decir... Perdón. Lo que vendría pintado acá vendría siendo... Las luces neón, ¿verdad? Las luces neón. Claro. Sí, yo digo que sí. Bueno, más música. Que es que ni siquiera la podemos escuchar. O tal vez la tengo desactivada, no sé. Vamos con las siguientes llantas. ¿Qué vendrían siendo? Joke. 1K. Que vendría siendo un tipo... Pesas, ¿no? Sí, pesas. Sí. Pero, pues bueno. Ruedas X, la verdad. X. Tal vez incluso hasta un poquito anchas. Si lo miras de alguna perspectiva. Pero... Neh. X. O sea... Ni mal ni bien. O sea... Me vienen bien para... Para hacer trade-up. Estas llantitas que... Que vendrían siendo las Griebens. Los Griebens. ¿Cómo se pronuncia esto? O sea... Grieb. Creo que es Tumba o algo así, ¿no? No sé. Pero bueno. Estas llantas... Invertidas son muy bonitas. Que están ahí arriba. Ya las vi. Pero estas llantas... Son muy bonitas. Ay, me muero. Son muy bonitas, la verdad. Las Griebens. Aunque no estén invertidas. Por ejemplo, había algunas llantas en la temporada anterior. Que eran las mismas. Unas invertidas. Y otras que no estaban invertidas. La versión no invertida. Era feísima. Y la invertida era hermosa. Pero esta... En este caso no. Son muy bonitas. Sean invertidas o no. Ahorita veremos las invertidas. Bueno. Un trazo de boost. Este me gusta, eh. Shark Attack. Iba a decir Shark Tank, eh. Shark Tank México. Mentalidad de tiburón. O sea, esto es para los que les gusta... El Shark Tank. Ay, ay. Bueno. Pues no estará mal, supongo. O sea... Distraen un poco. Un poco mucho, yo creo. Pero... Eh. Están bien, están bien. Me los pondría alguna vez. Una que otra vez. Ahora, este boost es hermoso, eh. Déjenme decirles que ese boost es... Ay, pasamos al siguiente ítem por accidente. Pero bueno. Pasamos al... Vamos a quedarnos con... Con este trazo. Porque se muera muy, muy fuerte ese boost. Eh. Pero este boost... Es bonito. Es muy bonito. No... No sé qué vendrá pintado acá. Me imagino que lo rosa, ¿no? Yo creo que lo rosa vendrá pintado. O tal vez... Sí, lo rosa, yo creo. Es el color que más abunda en ese boost. Yo creo que sí. Pero es muy bonito. Lo malo es que hace demasiado ruido. O sea... Mucho ruido, mucho ruido. Bueno, vamos con las siguientes. Que vendrían siendo las... Joked 1K Overs. No sé cómo se pronuncie. Pero... Son invertidas, ¿no? Sí. Son las mismas estas. Pero invertidas raras. Básicamente. Invertidas raras. Sí. Ok. Pues bueno. A ver. No sé si lo noten. No sé si lo noten. Pero son las mismas llantas. Solo que con... Eh... Son las mismas llantas. Solo que adentro una burbuja. O sea... No sé si me... No sé si me esté dando a entender. Esta llanta es la misma. Solo que en una burbuja. Con un filtro... Así para ver la temperatura. No sé. No sé cómo explicarlo. Pero son feísimas. O sea... Si... Si... Dejaran... Si quitaran la burbuja. Y dejaran los rayitos. Con... Los mismos colores. Estaría bien. O si dejaran la burbuja más pequeña. Y que no se moviera tanto. Estaría bien. Pero es que miren. Hasta atraviesa el piso. Rarísimo. No, no, no. Están feísimas estas. Estas van trade up. En cuanto las vean. Pintadas no sé cómo se verán. O sea... Esto ya es Titanium White. Entre comillas. ¿Sabes? Yo digo que lo que se va a pintar... Van a ser los rayos. Entonces. Los rayos y... Las orillas. Los rayos son azules. Pues si te toca Titanium White... Pues... Blanco, supongo. Ok, vamos. Ya nos estamos acercando al final. Vale, eh. Ok, las Gribans invertidas. Que son muy bonitas. La verdad. Hay que aceptarlo. Son unas ruedas muy, muy bonitas. Me encantan. Pintadas. Imagínatelas. Uf. Muy, muy buenas. Las Shanehelm. Bueno. X, ¿no? Sí, X. Se ven un poco clean. Eso sí. Eso sí te voy a decir. Y pintadas. Yo creo que no se vería... No se vería nada mal. Pero prefiero por 10 veces las Gribans. O sea... Es esa comparación, ¿sabes? De hecho... Hubieran cambiado otro objeto, ¿sabes? Es que... Es que ya viéndolo así. Es que... Hay a veces que te ponen dos objetos, ¿no? Y te puede llegar a gustar uno muchísimo más que el otro. Entonces, pues... Como que no van a esa categoría de importado, ¿sabes? Entonces, estas en cuanto las vea... Pim, pam, pum, truco, truco. Para... Eh... Trade up. ¿Ok? Pintadas. Bueno, pensaré. Pero si no están pintadas... Trade up. De una. Ok, vamos con la siguiente explosión de gol que... Es hermosa. Básicamente, es hermosa. Esta explosión de gol me gustó mucho más que la explosión de corazón. La explosión de corazón está bonita. Está bonita. Hay que aceptarlo. Pero... Esta explosión de gol... Eh... No sé. Como que... Dando vueltas así. Está raro, pero me gusta. Sí, está... Está muy bonito. Está muy, muy bonito. Y luego con los... Con los sound effects. Los... Como le hace. Pero me imagino lo que se pintará acá. Van a ser las cosas... Los... Los tonos... Eh... Morados, azules. Sí, es lo que va a venir pintado. Vamos con la chain... Chain helm sacred. O sea, invertidas, básicamente. Eh... Son muy bonitas. Estas, las chain helm... Eh... Son muy bonitas, la verdad. Comparándolas... O sea, las invertidas con las no invertidas... 100%... Está muchísimo mejor... Eh... Las invertidas. No como las grievans. Que pues ves una y otra y dices... Bueno, la que no está invertida... Pues son bonitas. Pero las que están invertidas... Son más bonitas. Pero aquí... La que no está invertida... Es feísima. Y la que está invertida... Es buenísima. Es que mírenlo. Y brilla y todo. Increíble. Acá lo que se va a pintar claramente... Es la luz. Aquí está pintado... Está pintado de un color... De una tonalidad amarillenta. Y me imagino que... Pues si estoy teniendo un white... Pues va a ser blanco. Los brillos, ¿no? Bueno, vamos con los black markets. ¿Qué vendría siendo lo último, eh? Lo último. Y... Ya los vi, ¿no? Ya los vi. No con detalle. Porque me estaba esperando a hacer este video. De hecho, en cuanto empezó la temporada... Me vine a esta pestaña de ver las... Las recompensas de torneo de reojo solo. Porque pues las quería ver. O sea, no me quería quedar con la duda... Hasta el día siguiente. O así, ¿sabes? O hasta hacer el video. Pero bueno, vamos a ver con la discoid. Ok. A ver. Voy a decir una cosa sobre esta calcomanía. Que tal vez le ofenda a muchos. Pero... No sé. No me gusta. O sea, sí me gusta. Está muy bonita. Está muy bonita. Está muy bonita. Pero... Está muy desordenada, ¿no? O sea, yo... Todas las black markets. Las calcomanías de black markets. De recompensas de torneo. Son tipo... Tienen un patrón. Por ejemplo, la de la temporada 1 era una espiral. La de la temporada 2 eran como que rayitas ahí. Un tipo venitas. Pero esta... Como que... No sé. Es un hola súper rara. Sin ningún tipo de forma. Yendo de un lado a otro. Feísimo. O sea, si me lo das. Lo tomo. Pero claro, voy a preferir 10 veces más. El atomic blip. Que vendría siendo esta explosión de gold. Que para mí... Para mí, esa explosión de gold puede ser igual de bonita que la... Que la... Que esta. Se me hacen igual de bonitas. Se me hacen igual de atractivas. Entonces, pues... Cosas a seguir. O cosas... Es que no sé cómo explicarlo. Cosas que queremos. O que vamos a querer 100% en esta temporada. Van a ser la Sheinhem. Las grievance invertidas pintadas. Las Sheinhem también pintadas. La explosión de gold pintada. La Chromatic. Y pues si me dan una black market. Me voy a emocionar. Porque... Pues es algo que... Pues guau, ¿no? Y lo voy a usar también. Pero... Hay mejores. Hay mejores. Ahí lo dejo. Y tal vez la opinión... Es diferente para cada uno de ustedes. Pero para mí, así lo es. Pero en general... Yo digo... Yo digo... Que estas... Que estas recompensas de torneos están mejores que las anteriores. Así lo dejo. A excepción de las músicas. Y algunas llantas. Bueno, dos llantas. Que no me gustaron. Sí. Es que casi todo está bonito. ¿Sabes? Excepto la Merck. Que es algo que no me gustó. El banner. Que pues... X. ¿Qué más? El Joke to 1K. No me gustó. Está feísima esta rueda. O sea... Super thick. Y super raras. Sin ningún tipo de forma. La Sheinhem es algo X. Que... Prefiero obviamente que el banner. Pero... Está bonito. Y... Pues ya. Es todo. Yo creo que esta mejor es esta recompensa de torneos que las anteriores. No sé. Dejen mi opinión... Su opinión acá abajo en la descripción. Y pues bueno chicos. Esto vendría siendo todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. A mí... La verdad es que me encantó. De hecho... Analizar cosas así. Analizar el pase de batalla. Capaz si no toma un video completo para... En algunos canales. Con algunos youtubers. Pero... Es en que a mí me gusta dar mi opinión de todo. Y pues hablo mucho también. Hablo demasiado. Entonces pues... Lo tomo como una ocasión de especial. Para analizar juntos. Y ver su opinión también. Así que bueno chicos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si fue así. Denle like. Si les gusta mi contenido en general. Suscríbanse al canal. Y si se... Si se piensan comprar el pase de batalla. Digo el pase... El... Roque Pass. O se lo van a comprar. Pues pueden usar el código Mr. Hamburger. Y ya saben si me quieren apoyar. Si no. Pues usen otro código. No hay problema. Pero igual. Aunque no compres nada con el código. Lo puedes tener ahí. Y vas a seguir apoyándome. Así que. Si no es que así. Nos vemos a la próxima. Bye. Chau.